El Congreso Nacional de Riego y Drenaje está presentado en su Congreso y a Europa 2019, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista y su participación aquí en dicho Congreso? Mira, lo que podemos llevarnos del Congreso han sido buenas experiencias, mucho conocimiento reunido en un solo lugar. Están los especialistas en irrigación y drenaje. También se tocó el tema de la nueva Ley Federal de Aguas Nacionales y nos vamos con un buen sabor de boca porque tenemos conocimientos nuevos y hay que aplicarlos en nuestro lugar de origen. ¿Cuál es lo que esperan ustedes del gobierno federal en cuanto a inversión para programas de obras hidroagrícolas? Pues estamos viendo un presupuesto bajo, menor al que esperaríamos para la agricultura en Sinaloa y sobre todo para el área de riego. Esperaríamos que esto se pudiera revertir y pudiéramos tener más recursos para invertir en la infraestructura hidroagrícola. Este Congreso, ¿qué experiencia les deja en cuanto a conocimientos, aplicaciones, tecnologías nuevas hacia el sector agroalimentario del Estado? Sí, nos llevamos mucho conocimiento, principalmente en software, que nos van a ayudar a medir el agua, a informar y sobre todo a hacer la operación más fácil de los módulos de riego. ¿Su nombre? Héctor Cebreros, estamos en el módulo número 2 del Distrito 108, La Cruz de Lota. Bueno, esa información desde el V Congreso Nacional de Riego y del NAC, OMEI, AUPAE 2019, donde participan los presidentes de los módulos de riego y algunos integrantes de los que estén presentes aquí en este evento. Información de Noticerma, transmisión en vivo en Mazatlán, Sinaloa.